Mi abuelo, mi abuelo se muere don Fernando, necesito dinero No, 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 caro, eso no podemos hacer, si el patrón se entera nos manda a la cárcel Necesito presencia policial en mi hacienda, pero ya Vero, su ubicación, por favor Haré lo que usted me pide Caro, no aguanto más, ayúdame por favor Solo te pido que aguantes un poco más, hoy mismo iré por tus medicinas Oye, Caro, ¿has pensado en la propuesta que te hizo el patrón? No, no, tira. Si un día entrego mi virginidad será por amor y no por dinero. Yo decimos hoy a día con tanto orgullo, Carol Montoya. Lo mío no es orgullo, mi hierbera. Lo mío es dignidad. La dignidad no aplica cuando se es pobre o cuando se tiene hambre, Carol Montoya. Para salvar a tu abuelo solo tienes que complacerme una hora. El tiempo corre, Carol. Ven a mis brazos. Y qué pena que a ese costal de huesos que llamas abuelo le queden pocas horas de vida. Y tú, Kira, ¿cuándo me vendes algo de tu tiempo? Pero esta vez solo te pagaré la mitad. Recuerda que las cosas, entre más se usan, más se evalúan. Aunque yo creo que Luis Mario llega tan cansado del trabajo que le impongo, que ni tiempo le da para tocar. ¿Qué? Kira, ¿tú te acostaste conmigo? ¡Don Fernando! ¿Qué pasó, Carol? ¿Cuál es la urgencia? Mi abuelo, mi abuelo se muere, don Fernando. Necesito dinero. Carol, Carol. Créeme que me encantaría ayudarte. Pero es que la enfermedad de mis mujeres, más mis achaques ya de viejo, me tienen en la ruina. Ay, no puede ser. Dios mío, ¿y ahora qué voy a hacer? Carol, no puedo. Créeme que... No, ni siquiera puedo con mis propios problemas. Hasta pronto, don Fernando. No, no se preocupe. Yo lo entiendo. Cuídense mucho que tenga un feliz año. ¿Acaso la estás juzgando por haber salido conmigo? El marido se moría con un apendicitis y ella, como buena esposa, simplemente lo ayudó. ¿Y es lo mismo que deberías hacer por tu abuelo? ¿Qué te cuesta? ¿Solo una vez? Te lo juro, mi hiervera, que un día Dios te las va a cobrar todas. Ya déjate de cuento, Carol. Dios, solo es un mito. Ya sabes dónde encontrarme, mamacita. ¡Luis Mario! ¡Gira! ¡Acá estamos, en la chanchera! ¡Por favor, amigos, ayúdenme! ¿Qué pasa, Carol? Luis Mario es mi abuelo. Mi abuelo se me va. Necesito dinero urgente. Pero no tenemos ni un centavo, Carol. Dime cómo te ayudamos y con gusto lo haremos. No, 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 Carol. Eso no podemos hacer. Si el patrón se entera, nos manda a la cárcel. Luis Mario, pero le podemos decir que cuando nosotros llegamos, el chancho ya no estaba aquí. Es nuestra palabra contra la de él. Por piedad, Luis Mario, te lo ruego. Por favor, Luis Mario, te lo suplico. Está bien, Carol. Hagamos, Carol. ¿Qué ruego se supone que están haciendo? Vaya, vaya, vaya. La misma Carol Montoya en persona. ¿Acaso es verdad lo que estoy pensando? No, 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 patrón, no. ¿Cómo se le ocurre decir eso? Solo hoy vamos a bañar al chancho. No sabes mentir, Luis Mario. Te recuerdo que hace media hora lo bañaste a todos. Policía Nacional, buenas tardes. Necesito presencia policial en mi hacienda, pero ya. Denos su ubicación, por favor. Llega hasta la entrada del mate. Luego gira hacia la izquierda. Espere, por favor, espere. ¿Decías algo? Haré lo que usted me pide. Denos su ubicación inmediatamente. Venga, mamita. Para luego es tarde. Tenía dos bajitas. Y cuando te viniste, la verdad me pudo el cargo de conciencia y le rogué a un vecino que me comprara las vacas. Y nada, toma, úsalo para la entierra. Gracias, abuelito. Fui muy afortunada al tenerte. Espero que ahora estés reunido con mi abuelita. No importaba cómo se sintiera. Él siempre nos saludaba con una sonrisa todas las mañanas. ¿Y qué pasó con mi herbera? Quizás ustedes piensan que soy malo. Pero cuando me enteré de lo que pasó, me alegré como nunca lo había hecho. No te sientas mal, Ismaria. Ese hombre no tan solo abusó de mí, abusó de Kira y de muchas mujeres de este lugar. Dicen que cuando vendió los chanchos gritaba todo pulmón que era el hombre más rico del mundo. Según dicen que cuando los de la moto llegaron, él lo puso a resistencia. Y ahí quedó tendido en la calle. Nadie lo recogió. No siento pena por él. Al final se cumplió lo que muchos decían que Dios algún día se le iba a cobrar toditas. El abuso del poder y las posiciones sociales son parásitos que nos carcomen haciéndonos perder nuestra dignidad. Mientras que el amor, la bondad, el sacrificio y la nobleza de aquellos corazones que entregan todo a pesar de las adversidades. Ese es el verdadero amor. Da todo entrega todo sin esperar recompensa terrenal. Recuerda que de los bondadosos será el reino de los cielos.